El gobierno de Venezuela afirmó que no ha invitado ni aceptado a ninguna misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el país y que, por tanto, cualquier gestión en ese sentido será rechazada. El canciller venezolano Jorge Arreaza respondió este viernes a las declaraciones emitidas la víspera del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien afirmó que una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegaría al país a partir del próximo 3 de febrero. Recordó en su cuenta de Twitter una carta del pasado 27 dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se señala que Venezuela no es miembro de la OEA, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la comisión. La visita anunciada en medios no está autorizada. Venezuela desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones desarrolladas ante la OEA y la Comisión Interamericana por personas que usurpen o pretendan usurpar la representación legítima de nuestro país, conforme a las normas del derecho internacional y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se enfatiza en la carta enviada a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la misiva se reitera que el 27 de abril de 2019 el gobierno bolivariano se retiró formalmente de la Organización de Estados Americanos. El documento también ratifica que el Estado venezolano continuará trabajando de forma coordinada con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.